Hola familia, somos Acciondes de El Salvador. Para todas las personas que van a ver este video, la verdad que espero que no se aburran y lo disfruten. Ahorita vamos para el Centro Histórico de San Salvador, vamos a ver... ¿Qué hay? ¿Qué hay o qué vemos? ¿Verdad Linda? ¿Qué pudieras decir a las personas? La verdad que ahorita estamos en un momento de mucho tráfico, pero vamos a ir a visitar el Centro Histórico. Y aquí vamos con nuestro bebito, que solo se le puede ver el piecito por acá en su silla. ¿Verdad? Sí, la verdad que es la hora pico, como se conoce acá, mucho tráfico, pero igual... La verdad que todos vamos a ver. Regla general, lentos pero seguros, ¿verdad? Así es. Acá ven para que quede ahorita. Aquí quede mal, ¿qué? Sí. Ah, ya va caminando esto. Ahora sí. Ya que, ¿verdad? Sí. Solo la cabecita se alcanza a ver por acá. Sí, lo trajimos a consulta y todo, y bueno, la verdad que está bien. Solo un poquito de alérgico. Digamos que el niño salido alérgico igual que nosotros, pero ahí va. ¿Qué bien? Es un gen de papá y mamá. Bueno, familia, esta es la forma como los salvadoreños agarran los microbuses, ¿verdad? Sí. Acá todas estas personas que están acá, acá es correos, y acá podemos ver que todas las personas esperan, agarran los microbuses. Esta es la forma como lo hacemos los salvadoreños acá en el centro histórico, bueno, aquí en el centro de San Salvador. Igual es bien importante la cortesía también, el peatonal primero, el peatonal segundo y el peatonal tercero, ¿no? Así es. Ajá. La hora pico, familia. Un centro de gobierno, banco, lo que es cierro del prano. Sí. Y esto se puede usar esta lucha. Ajá. Bueno, acá podemos ver lo que son ventas, ¿verdad? Sí. Como es el tercero de... Diario Vivir, ya han puesto más ventas aquí. Sí, antes de eso, no lo hubiera, ¿verdad? Sí, están poniendo más ventas. Pero igual, ajá. Y eso, igual lo pongo quitando. Si construyen esto, algo hace. Así es. Bueno, ahorita podemos ver mucho tráfico. Aquí estamos sobre la calle Juan Pablo II, el que estaba... No, que ahorita ya salimos de dudas con la de Arturo, la preocupación que teníamos nosotros, porque ahí se ponía así, la manita en el oído. Entonces nosotros creíamos que era algo más grave. Pero el doctor nos dijo que no. Es procesual y sufrir. Tenemos que cambiar algunos alimentos que él está comiendo para probar si es eso o el clima. Ajá. No te digo que siempre que la ve le da un beso, ¿eh? Pero no, 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 no. Pero sí está haciendo últimamente, ¿eh? Está enamorado. Bueno, para los gustos, los colores. Ajá. Aquí ya llegamos a la tercera familia, y pueden ver cómo es el tráfico empezado. Ajá, sí. ¿Qué diablos? Vaya a ti ti. ¿Qué estás haciendo a mi ti ti? A ti ti. Viste mi ti ti te enamorado, está cheno ya. Pero es verdad, Carla, que ahora la tercera ya se ve más limpia, ya no hay tanta venta como era antes, ¿se acuerdan? Uy, no, antes era horrible. Es que eran todas estas cuadras hasta casi hasta allá, hasta el reloj de... De flores. De flores, era, ¿verdad? Horrible, el desorden, lo que se veía. Solo ahí estaba el tráfico. ¿Sabes? Estamos detenidos. Ajá. Aquí vamos llegando a lo que es la Lotería Nacional, y siempre sobre toda la calle La Tercera. ¿Qué vas haciendo, Lea? Quieto. ¿De verdad? Sí. Yo te puedo... ¿Con este cinturón, Karen? Sí, me lo pongo. ¿Es que siempre tenés que llevar el cinturón? Yo sí, siempre me lo pongo por ese, porque uno de los palces tienes a mí, pero se me había freído. Sí. ¿Qué abusaba? Ya abusaba, ¿sampates? Ya no le queda nacional a este niño. Es que no empiezo a quedar de agresión, ya casi un adulto. No, 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 no. Ya, como amable, hay que hacer, es... Me acentro, de eso. Y ya no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. Bueno familia, la verdad que ya vamos llegando casi a lo que es el parqueo del centro histórico Hemos salido desde tempranito y yo creo que vamos a llegar noche a la casa Pablo, lo importante es llegar con bien, ¿verdad? Sí, para que andamos el café y para que nos den fuerza Vamos a enseñarle el café como las andas Andamos el café, andamos pelitos, andamos agua, andamos pachas, que es lo más importante Y que es lo más importante, siempre es bien importante andar Algo que comer, en el camino, andamos chupitas y andamos a no suspiritos A la vez le gusta el café con pan ¿Ya trajiste taza? Sí Si querés dame un poquito de café Para que vean las personas como nos tomamos el café Obvio, con la boca, yo sé, pero a lo que me refiero es que siempre andamos un vasito Siempre andamos un vasito Siempre andamos un vaso Aquí andamos un vaso Aquí andamos de pan poco Aquí andamos más vasitos por cualquier emergencia Al fin trajiste taza un vaso Otro pancito Así que aquí uno anda preparado Si duele Sí, aquí venía de aquí hasta aquí hasta allá se la llevó No está lejos, pero no está cerca ¿Pero para la edad de él? No, claro, es de admirarlo el señal Claro ¿La comunidad es menos de la mitad? Sí, menos de la mitad, un cuarto ¿Qué? ¿Qué? Tengo que tener cuidado por los cambios ¿Qué? 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 Un descuido y ya me comprometí Ya sé Ya no hubiese traído los vasos plásticos, ¿no? Sí, pero ese muy chiquito te puede caer en el... ¿Ah? Sí, para que vean Pero ahí anda un poquito con boleta y con bastón La verdad que siempre me gusta andar mi cafecito en el carro por cualquier cosa Para despertarnos Mentira, esto ya es costumbre lo que uno tiene Es la excusa Es la excusa perfecta para tomar cafecito No, mentira, la verdad que yo padezco mucho de sueño Uno por edad, dos, la andropausia y terceros Todo Es todo, familia Una acumulación, una sumatoria de todo Sí Todas las enfermedades de la vida Ajá Más invicio el café Es lo más importante Ajá, y acá podemos verlo Ahí vamos a ver el Parque Libertad Ya tengo días que no venía, pero... Más que todo para ver cómo está aquí Vamos a ver si sacamos algún material o algo para grabar Fuerte está el solacar Sí 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 ¿Qué nos hizo? Yo. Bueno, vamos a ver, familia. Soledad todavía y vamos. Que Dios ayudo. No puede que comida y un son he usado tras la mesa. Pero fíjate que yo creo que ya... Ya... ¿Los años? Los años, no es igual. Bueno, siempre. Ya el problema siempre lo he tenido el de que estaba joven. Ahorita son las 6.46. Son las 4.46. 4.46, o sea que nos van a cobrar de 4.46 ya. Son las 4. Ajá, 2, 3 dólares nos van a cobrar solo por estas 2 horas. Una hora y media. Créanme, familia, que aquí es bastante caro el parqueo en el centro de El Salvador. ¿Aquí es irónica la vida? Carísimo, familia. Es caro en el centro de El Salvador. Hay centros comerciales que no cobran en el parqueo y aún en el metro centro 50 centavos una hora o dos horas, perdón. Eh, las 2 o 3 horas en el... digamos en metro centro, un centro comercial un dólar se paga. Sí. La verdad que... Lo dejo aquí... No, ahí cae bastante volado. No, ¿verdad? Más allá nos vamos. Bueno, familia. La verdad que es para que en nuestro diario vivamos al parqueo, ¿sí? Ajá. Este parqueo está pegado al... ¿Cómo se llama este árbol? A la iglesia. Aquí está bonito. Lo dejo aquí. Sí, es que dejo ahí. ¿Ah? Sí. Yo no veo ahí porque va tapado por el sol, por el niño. Pero aquí está bien. Aquí lo vamos a dejar. Sí. El peligro de que te lo vayan a rabiar. Ajá. Lo que siempre puse. Bueno, familia. Para las personas que van a ver el video, de verdad espero que les guste. Algún... Ayúdame, Linda Porta, a cerrar el video porque ya estoy parqueando. La verdad que... Y los hombres no podemos hacer dos cosas de una sola vez, igual que las mujeres. Es el mismo hecho de siempre que quise para los mí. Pero... Aprovechame. Madre, mijo. Que barbaridad. Que ruper tuya. Ajá. La verdad que esperemos que este video les guste. Parte del camino que nosotros hemos traído para ir hasta acá. Y que no se aburran, ¿verdad? Ajá. Lo más importante. Y gracias por preferirnos y apoyarnos. Se les agradece mucho de corazón. Ya para que vean, voy a soltar aquí el video. Vean cómo estamos, a dónde estamos. Parqueo. Ahí está la Iglesia del Rosario. Sí. Y ahí está el Parque Libertad. Sí. Tu tesoro. Bueno. Está nuestro tesoro. Vean. Y va a ver. Marcalo. Agarralo. Y lo guarda. Y miren nuestro bebecito. Ya todo un... Un muchacho grande. Con zapatos. Va, mi amor. Ay, Dios. Ahorita le vi a Arturo. No está. No hay nadie. Bueno. Esperemos que les hayan gustado nuestro video. Así que salud. Bueno, familia. Un fuerte abrazo desde la distancia. Y suscríbanse. Los zapatos y yo bien guapo desde allá. Qué guapo. Sí. Ya viste. Ajá, le luces a los zapatos. Sí. Ya estoy creciendo. Yo ya no soy un bebé. Ya soy un niño grande. Decía. Pues sí. Bien guapo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, decíle. Aquí queriendo atravesar la luz, decíle. Sí. Así que ya estamos listos, papá. Bueno, mi peca estrenando sus zapatitos. Ahí están. Sí. Ya dando las sandalias, ya pasaron. Mejor vida. Ya este bebecito tiene un pie muy grandote. Mira. Sí. Mira mi empiezo te grande. Sí. Así que ahorita vamos a ir a estrenarlos. Como decían, a matar cuca vamos a llegar. Ok. Ok. Ok.